nunca hubiéramos imaginado verla así ni siquiera el rey felipe uno de los archivos más valiosos salen a la luz un saludo a todos los amables seguidores de telefarándula bienvenidos a un nuevo vídeo si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas comparta este vídeo y nos siga acompañando la reina sofía tiene 82 años y miles de fotografías en su haber pero nunca hubiésemos imaginado ver así a la reina ni siquiera el rey felipe su único hijo varón se trata de una foto rescatada de un archivo desconocido hasta el momento sobre la madre del rey felipe imágenes inéditas de las cuales se han hecho eco ok diario es que desde su llegada a españa hace ya más de medio siglo la reina sofía es una de las mujeres más fotografiadas y admiradas del país la madre del rey felipe puede presumir de haberse ganado el cariño de los españoles y ser la miembro de la familia real con mejor imagen pública pese al rey juan carlos hay una imagen de la madre del rey felipe que tal como consigna la publicación por algún motivo que se desconoce y no ha trascendido a los medios la reina sofía ha sido madre en tres ocasiones en 1963 de la infante elena en 1965 de la también infanta cristina y en 1968 del rey felipe no existen documentos gráficos de la esposa del rey juan carlos embarazada lo cual para estos tiempos tan mediáticos resulta sencillamente impensado cuando la reina sofía se convirtió en madre no era muy habitual que las embarazadas se dejasen fotografiar ni que mientras estaban en cintas lucieran activas por ello esta imagen en blanco y negro ha causado sensación qué opinas acerca de la fotografía déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto